Nuestro próximo invitado es un coleccionista de canciones, productor, compositor y cantante multipremiado. Además, es fundador del grupo Camila. Mario Don, bienvenido a la mesa caliente. Hola Mirka a todas. Hola. Hola. Feliz, hola a todas. Todo cambió. Mario, todo cambió cuando te vi. Así dice tu canción. Bueno, mira, luego de una larga pausa, Camila regresa a los escenarios. Hay muchas personas que estamos muy felices, pero ¿por qué se ausentaron tanto tiempo? Pues, ¿sabes que ahora que lo vemos a distancia? Por pendejo. Y oye, porque nos encanta su música. Estábamos cansados, yo creo, de tantos conciertos. Estuvimos expuestos a muchas cosas. Vivimos muy rápido. Yo tenía las necesidades que quería tener una familia, quería otras cosas. Pero también lo bonito es que los tres nos mantuvimos como muy en buena forma emocional y física. Estamos como en un buen momento los tres para volver. Ninguno puso una salchichonería y se dedicó a otra cosa y ahora está de vuelta. Oye, y también volvió Samo. Obvio, sí, ¿no? Qué padre verlos a los tres juntos, porque la verdad que es muy rico ver a Samo de regreso también y que ustedes de nuevo vuelvan a estar juntos. ¿Sabes qué? Creo que no sabíamos lo que nos extrañábamos hasta que volvimos a cantar juntos. Volver a sentir las voces es muy lindo. Ver la emoción de la gente, ver a tres personas que no solamente hacen música juntos, sino se perdonaron genuinamente después de un tiempo. La verdad que por tonterías no hubo ningún problema mayor. Pero es bonito retomar un camino y poner atención en las cosas en donde se tropezó uno y ir al frente y caminar de forma positiva. Gracias por ver el video.